Como un acto de justicia y dignidad para el sector educativo indígena de Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda entregó documentos de regularización de claves bajas y de manera simbólica, 219 nombramientos para maestras y maestros de ese sector, destacando que la educación para los pueblos y comunidades es una prioridad absoluta y único camino hacia la paz, el desarrollo y bienestar. Pues la educación de nuestros pueblos y de nuestras comunidades es prioridad absoluta, así como el único camino hacia la paz. Siempre decimos que la educación es no nada más uno de los caminos hacia la paz, es el único camino hacia la paz. La educación, qué importante es esa gran herramienta que la podamos tener en nuestros pueblos y en nuestras comunidades. Es una herramienta también para el desarrollo y para el bienestar. Ante el secretario de Educación Marcial Rodríguez Saldaña y de maestros y maestros de municipios y comunidades indígenas de Guerrero, la jefa del Ejecutivo Estatal entregó los nombramientos que no son dádivas, sino un derecho ganado y que el gobierno estatal hace válido y lo ha cumplido. A dos años de administración, la mandataria estatal a través de la Secretaría de Educación ha entregado 1,887 nuevas plazas docentes para ingreso al sector, 2,693 horas adicionales, beneficiando a 371 maestros, 1,345 recategorizaciones para 600 beneficiados y 3,736 nombramientos horizontales con un monto de inversión de 109 millones de pesos. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos.